¿Qué es el curso de la Universidad Popular y la Universidad de Manzanares? Todos hemos sido conscientes de que este curso ha sido un curso especial, ha sido un curso con un gran refuerzo y apoyo por parte del Ayuntamiento de Manzanares que se comprometió y creyó en el buen desarrollo y en el buen hacer de la Universidad Popular y de la Escuela de Música que así se ha demostrado a lo largo del todo el curso que, como antes decía, está próximo a finalizar en el mes de junio. De todas maneras, con el inicio y con el principio de que queremos estar cerca de los ciudadanos, cerca de los alumnos y alumnas que durante todos estos años, que llevamos ya 32 años en febrero de vida de la Universidad Popular, no solamente se va a hacer a través de la página web, sino también va a haber una persona dedicada a atender cualquier problema o cualquier necesidad que tenga el alumno o alumna que se vaya a matricular. Ahora se está poniendo muy de moda y, de hecho, en todas las administraciones, ya me será local, por supuesto, la primera, la propia Diputación está impulsando muchísimo el tema de trabajar a través de las redes sociales, de la administración electrónica. Es importante conocer la administración electrónica. También lo daremos aquí en la Universidad Popular como algo importantísimo a través de las redes sociales, de la Universidad Popular y de la Universidad Popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!